¡Largaron! El premio Batallador Asume la delantera L4 Lilith Dream, pequeña ventaja sobre el 1 Pilon Island, la tercera ubicación por fuera para el 8, Improv Wolf En cuarto lugar lo hace el 2, Joya de Marfil Quinta posición por el lado exterior Avanza L7 a Teleta y abierta el 6, Latina Lindes, contado los primeros metros Ahora en la punta saca clara ventaja el 4, Lilith Dream 3 cuerpos sobre el 1 Pilon Island, la tercera posición por el lado interior para el 2, Joya de Marfil Abierta, viene mejorando y pasa al tercer lugar el 6, Latina Lindes, cerca corre el 8 Improv Wolf por el lado exterior Lo hace el 7, a Teleta Pasaron los 800, siempre La defensora, el área llenó el 4 Lilith Dream, amplia favorita en las apuestas Varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Joya de Marfil Están en la recta final Últimos 550 metros en la delantera, el 4, Lilith Dream con varios cuerpos sobre el número 2, Joya de Marfil La tercera posición por fuera, mejora el 1, Pilon Island Faltan ya 350 metros, siempre el 4 Lilith Dream, la hija de Manipulator Mantiene 8 cuerpos de ventaja sobre el 2, Joya de Marfil La tercera posición por fuera para el 1, Pilon Island por los palos, el 8 Improv Wolf Faltan ya 150 para el disco El 4, el 4, Lilith Dream Mantiene clara ventaja sobre el 2, Joya de Marfil Último 50 metros Se impone de punta a punta El 4, Lilith Dream Ahora con 3 cuerpos de ventaja sobre el 2, Joya de Marfil ¡Y cruzaron el disco!